en un lugar prohibido. Nuestro compañero Samuel Rivera está en el lugar del incidente y nos tiene los detalles en vivo. Samuel, ¿qué es la última información que han revelado las autoridades en este caso? Gracias, Juan Carlos. ¿Cómo estás, Vanessa? Me encuentro aquí en Tordon, donde la policía, como ustedes ven, continúa investigando estos disparos múltiples, donde dos personas bien lindian a ustedes resultaron heridas. Pero no pueden precisar quién empezó los disparos. Aunque le parezca absurdo y hasta poco creíble, el tirar basura en una zona prohibida hizo que dos personas, una de 47 años y otra de 32, se agarraran a tiros y resulten heridas de bala. Todo empezó en un lugar del condado de Adams, según la policía. Luego que una persona que conducía una camioneta Dodge Roja comenzó a perseguir a una persona que manejaba un auto Toyota Camry plateado, tras ver que había arrojado basura, en una zona no autorizada, indicó el policía Matt Barnes. Y la persecución del Dodge al Toyota fue hasta que el conductor, que supuestamente había arrojado la basura, en la zona prohibida, llegó a su casa. Y entonces, se inició la discusión. Tras la confrontación, una tercera persona participó, según las investigaciones, saliendo de la casa, y entonces empezaron los múltiples disparos. A cada rato los reportaban a ellos, pero no sé por qué. Cada rato llevaba la policía ahí. La policía señaló que los disparos ocurrieron en el 9300 de Cedar Court, en Tordon, alrededor de las 11 de la mañana. Aquí es una comunidad muy tranquila y casi nunca pasa algo así que una balacera. El conductor del Dodge, tras ser herido, manejó hacia un cuartel de bomberos, donde fue auxiliado, mientras que el conductor del Toyota fue trasladado de una ambulancia a un hospital. Está muy mal lo que los dos hicieron, uno por tirar la basura y el otro por tratar de hacer justicia por él mismo y de venir siguiéndolo hasta acá. Bueno, las autoridades han indicado que han encontrado una pistola en el lugar del incidente, pero que están en búsqueda de otra arma. Además, ha solicitado la ayuda de la comunidad. Si usted tiene alguna información en relación a este incidente, puede llamar al teléfono de la policía de Tordon, que es la línea de alto al crimen, el 720-913-7867. La policía le agradecerá cualquier información que tenga usted para ayudar a esclarecer este incidente. Regresamos a los estudios con ustedes, compañeros. Gracias a Samuel Rivera por ese informe en vivo desde Tordon.